Baby, I got s-s-s-son Baby, I got s-s-s-son Siente la vida de los MC cuando están defensivos Y descargo directo a las 100 vueltas La noche bajo que los 3C los dejamos lazy Siente el estallido del rato lo va a coger Siente la vida de los MC cuando están defensivos Y descargo directo a las 100 vueltas La noche bajo que los 3C los dejamos lazy Siente el estallido del rato lo va a coger Me aturde en cesatez la falta de interés que crees La red gata a tus pies la ves y no creces Combativo, socialmente corrosivo Gente al objetivo, entre mentes somos sismos Importa menos lo que hay fuera de la piel Cuesta más lo que se pinta por dentro Fren, obedecías y restarás la culpa de tus actos Sigo en desacuerdo con la basura que se implantó Guayo, somos punteros del tiempo Apuntando el falso afecto Quieren ser perfectos en un mundo en desacuerdo Próximo destino, el infierno de los ceros Procuro cambiar la forma en la que todo ocurre Escribiendo Freibach Mis sentidos se sacuden Sin dejar marchita las ideas como sea Solo creo en los pasos y sus huellas Si te la giras de los sencines cuando son de mencines Y algo disparo directo a la cien Vuelve, la noche coge los tres, si nos dejamos leces El gallito del arco lo va a coger Preparo mi cañón directo hacia su cabeza Me meto por su herido y me quedo con toda ella Tu corazón empieza a palpitar con esta mierda El sonido del cuatro cuarto se ha quedado en tu conciencia Soy diferente a lo que tú hubieras escuchado Venimos de las calles y presentamos asfalto Es diferente, pero pensamiento es cierto Para personas que no saben vivir en el hemisferio Si usted no vive pa' servir Entonces crea mi socio que no sirve pa' vivir Como a kill and kill Original está en la strip Poeta inspirado por la noche, barqueta Morina, niga, 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 niga No habrá fiedad Para los invíos que no sepan de qué estoy Dejan mucha mierda hablar Yo, yo, Stan Silot, Neo Akabit Bien, Cali, Bogotá Yo, díselo Si te la miras de los MC cuando es donde me sigues No disparo directo a la gente Vuelve, la noche coge los tres, si nos dejamos leces El gallito del arco lo va a coger Si te la miras de los MC cuando es donde me sigues No disparo directo a la gente Vuelve, la noche coge los tres, si nos dejamos leces Si te la miras de los MC cuando es donde me sigues I got suck-suck-suck-suck I got suck-suck-suck I got suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-suck-s